al final cambio de falda que os parece si hoy nos vamos a pasear un rato bienvenidos a blogmas 18 hay veces que por instagram os he pedido que me dierais ideas de cositas que quisierais ver aparte de la deco y muchas veces he recibido que os gustaría ver el lugar donde vivo, como está decorado, las calles o tal tengo que decir que Mahón es un pueblecito pequeño y no hay grandes decos y grandes luces aunque tengo que decir que en los últimos años han hecho así rinconcitos bastante monos así que hoy os voy a enseñar un poquito de Mahón, como está en navidad y tal, las cositas que ponen y vamos a ir al famoso mercadillo de esas bruxas que hacen cada año a esto nos acompañará Xavi, que es precioso y eso, vamos a ver un poquito cómo está Mahón chicos, hemos bajado a Mahón súper temprano y todavía no se ha hecho de noche así que vamos a hacer un café y esperar a que nochezca ya están encendidas las luces primer rinconcito que os enseño es esta bola navideña, entramos, ¿no? esto es Plaza del Karma y lo que hay detrás es el Mercado del Karma uy, hay un niño, vamos a esperar a que salga el niño ya está, ya salieron los niños, hay entrada y salida ni, 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 oh, bonito, mirad que bonito ala, uy, que mareo, uy, por Dios, volvemos a entrar, volvemos a entrar Martín, corre, volvemos a entrar, volvemos a entrar ok, es sencillito, es sencillito pero vamos a ver el árbol de Plaza del Prince bueno, pues este es el arbolito, deciros de esta plaza que en esa esquina hay una floristería que se llama Bonsais que es muy bonita y que allí hay una notaría que fue donde compramos la casa Estelo y yo hace unos años como chisme Criaturis estamos en la calle peatonal central, céntrica de compras Carré Nau y al fondo tenemos la plaza del ayuntamiento que la tienen bastante iluminada, vamos a verla pues a la plaza la tienen así de bonita nos acercamos al ayuntamiento también para que lo veáis pero me gustan mucho estas, ¿cómo se llamaría esto? estas hirnaldas colgantes aquí además está bonito ya hemos visto un poquito el centro de Mahón las lucecitas nos vamos a casar a Xavi a buscarlo que nos vamos a marcar a esas brujas que él también lo quiere ver que es súper bonito Xavi, ¿llevas tarjeta? ¿tarjeta? llevo tarjeta, sí no llevo efectivo el año pasado tenían unos coronas ¿te acuerdas de esa floristería? yo te tengo que ser sincero como yo soy vecino porque lo sabes que estoy a dos minutos ¿ya has ido? claro, he ido dos veces es mi tercera no pero mejor porque te explico ah, vale porque me conozco las novedades y las cosas y te tengo que decir que la tienda de las coronas vuelve a estar ay, ya lo sabía y hay coronas monísimas porque mi amiga Alicia se ha comprado una se ha comprado una y luego te digo una cosa más hola y te digo una cosa más están aquella floristería también que está arriba sí también vuelve a estar no, yo es la de arriba que en la pared tenía las coronas vale, pues es que ahora hay una chica que no sé si el año pasado estaba que abajo tenía coronas yo creo que también la vimos sí que hacía unas coronas secas ay, por favor sí, es muy mono vengo con gastera gastera pues que sepas que puedes gastar uy, un coche una cosa sin desmerecer otras cosas sí pero tus preferidos para mí el mercadillo de esas bruxas es el mercadillo de la verdad sí, yo he dicho que es precioso sí es que me recuerda y ahora que acabo de volver de este de estos de Praga de Viena ¿está a la altura? bueno, salvando las distancias es muy grande y hay nueve pero consigue esa calidad sí entonces es maravilloso vamos allá panitas, ¿no? ay, yo estoy de campanas este año mira amor, para la ruta el sombrero con eso que maca que guapa tens per pagar en targeta? no no es que te queda súper bé o me lo abrí que te queda súper bé ahora aquest abrigo te queda vamos sí, ¿no? sí queda sembla que has vingut a post acercat-lo que guai perquè me fa vergonya perquè si no me'l deixo és que no te té canviar vergonya perquè te'l pot provar sí que guai hay mucha gente sí, no pasa nada es tan bono tot ось es tan bon sí chicos ya visteis bueno no sé que grabó Estelo yo la verdad estaba por el sombrero y no sé que grabó como visteis y visteis bien este sombrero tan bonito bueno os dejaré aquí claro no tengo ni idea si esta chica flores y fogones ah es verdad porque es cocinera también no os explico bueno que no tengo ni idea de si tiene página web floresyfogones.com y su instagram floresyfogones genial bueno por si os enamoráis de algo tiene unas cosas lo hace todo ella bueno yo en principio me iba a quedar solo lo que es la coronita y no la quiero bueno sí así porque la puedes llevar sin el sombrerito lo puedes llevar así incluso colgarla lo que sea e incluso de deco pero a mí me encantó el rollo para hacer fotos ¿no? súper chulo bueno pero claro lo tenía en el sombrero y fue como pero si es precioso si es lana de merino nos dijo y no tenía ninguno en blanco veis yo los que tengo son oscuritos tengo uno negro que ya es que ni lo he sacado aquí no lo tengo colgado porque está hecho un desastre necesitaría uno negro también ¿no? bueno no tenía ninguno clarito y dije ¿sabes qué? me llevo el pack completo que mirad como queda de fantasy esto no me digáis pues eso súper contenta de mi adquisición del mercado de navidad de sus bruxas mirad chicos hasta hoy teníamos el detergente de lavar los platos en este potecito de Meraki tuve en la tienda pues detergente de que pone aquí Clean Dishes para lavar los platos de la marca Meraki lo tuve en la tienda y me quedé uno ¿veis? que es así verdecito y me pareció muy mono y lo tuve aquí lo he tenido durante mucho tiempo no sé si sabréis fijado ¿no? pero pasa una cosa que nosotros en la cocina por cierto mirad el ramo de Colby y ya solo con el verde ¿vale? a medida que se va poniendo feo cosa le voy sacando pero hasta solo el verde queda monísimo bueno pues nosotros en la cocina nos lavamos las manos muchísimo muchas veces estamos por aquí y no vamos al baño si no tenemos que lavar las manos y claro solo está el el Fire y habitualmente usamos ¿no? el detergente de platos y usas ese y es como que llevo tiempo diciendo me gustaría tener de lavamanos me gustaría tener de manos algo un poquito más suave con algún aroma no sé no el Fire ¿vale? entonces como en este Lama Castor tengo me voy a hacer dos potecitos iguales para ponerme aquí y que sea uno para las manos y otro para los platos vamos a crearlo pues en este Lama Castor tenéis la opción de montaros vuestra botella tenéis tres opciones de botellas aunque ya os digo que por desgracia se va a quedar en dos en las que en las de siempre siempre ha habido estas dos la transparente y ahora os dejaré unas fotos aquí para que la veáis terminada que así es como que no hace mucha sed pero yo al proveedor que es un proveedor de frascos de farmacia se lo compro así ¿no? el transparente el ámbar y bueno trajeron este y me encantó y lo traje es el que pone ámbar verdoso porque tiene nada no es verde pero hace aquella cosita así a contraluz le ves ese subtono entonces bueno pues lo llamamos así ¿no? este es el ámbar ámbar y ámbar verdoso con una forma ¿veis? diferente más bajito más chatito diferente pues me quedan no sé cuatro botellas creo o cinco y yo ahora voy a robar dos porque a mí este me flipa y no vi más hice un pedido recientemente y no vi más me da una pena pero bueno los de siempre son preciosos también pero bueno vale pues eliges tu frasco el que quieras y después para baño o para limpieza la etiqueta el producto que le quieras meter nosotros en este caso es el de manos que hicimos a petición vuestra etiqueta de manos porque no había es esta de aquí lo tenemos así tengo una cajita y tengo todo a este lo lo tiene por orden alfabético así acondicionador champú gel de baño gel de baño jabón de manos loción corporal chichit para el baño un multiusos cristales impolutos para muebles para manchas quita grasas el swap que lo vamos a necesitar ahora gel íntimo que va en botellita pequeña y más swap por aquí esto es lo que tenemos vale swap es jabón vale no tenemos a propósito que ponga eh yo no sé un lavavajillas o algo así pero bueno va el el swap vale pues ta 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 en este caso lleva el dosificador y no el dispensador de que en caso de limpieza pues ponemos el es que no puedo decir la palabra porque youtube se cree que habla de otra cosa entonces ay porque me he traído tres si son dos bueno entonces voy a montármelo y os enseño el resultado ahí en la cocina a ver que monos quedan vamos a poner por cierto las pegatinas son es que me acuerdo con el proveedor para bueno es que cambiamos tres veces de proveedor de etiquetas porque claro las quiero que se puedan mojar 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 estas pueden quedar hasta la intemperie y y resisten pero que fueran pues un bueno un acabado un poco mono y así de resistentes pues ya os digo que a la primera no fue y a la segunda pero bueno estas cosas que tienes que ir averiguando cuando quieres hacer una cosita así buscas algo en concreto y explicándole por mail al proveedor no es que hago unas botellas que no sé qué no sé cuántos no sé qué debía pensar de esa gente bueno nada que hago botellas ¿no? vale el de manos nos queda así ah de hecho en el ahora estoy mirando en el lavadero ya los tengo así ahora os haré un planito del lavadero como lo tengo esto siempre viene súper largo el tubito y tenemos una medida que sabemos que es la que va aquí y es y nada lo cortamos a medida siempre lo le hago un poquito la curva para que llegue rollo hasta el lado ponemos el dosificador botellita montada fijaos en el lavadero lo tengo así el de manchurrones fuera quita manchas para bueno porque las frío aquí es como lo principal pero además le tengo el jabón de manos aquí sí que ya me lo preparé como en realidad usamos porque también pasamos si estamos en el garaje o yo en el almacén pues es fácil que venga aquí y me lave las manos aquí así que los dos frasquitos para nosotros es lo más práctico vamos a poner el de la cocina que me decís ya los tenemos que bien estelo lavarse las manos con jabón de manos si pano muy bien aquí están plano general anda pues voy a hacerme un café que todavía no me lo he hecho ni desayunado ni nada estelo y tú míralo la vida real yo aquí mira que bonito estoy esperando esperando a qué mi panetone la cámara estaba aquí sí ah sabéis cuando grabo y oís de fondo es él es él ah es verdad porque esto lo anterior va con música nosotros cuando grabamos decidimos cuando cuando estamos grabando cuando vamos a grabar si va a ir con música o hablado o con sonido por el tema del micro pero había la vibración tiene razón por eso se ha esperado el señor que iba a decir mientras yo hacía lo de los jabones él estaba abriendo un panetone bueno os lo enseño ahora lo enseño bueno un mini panetone ha dicho que nos lo vamos a partir por la mitad ¿verdad? yupi pues venga café y panetone es feo ¿es feo? ¿qué tiene de feo? es un panetone normal como el colo como como marchito bueno estará bueno un panetone normal y y y y y y y y